Pues el día de hoy, que yo vivo en esta chabola, y que me encuentro en tremendo quilombo, yo no sé a quién recurrir. El día de hoy vino la empresa, se dedicó a hacer las banquetas, laboró y le chupó un huevo a los demás. Yo tengo entendido que con el municipio hicieron el trato, yo no sé, para justificar gastos, no sé lo que el gobierno hace. Sí, viste que la obra de la cual de la banqueta ya estaba hecha. Vinieron, hicieron un despelote, hicieron la banqueta, pero como vos te decís, para justificar gastos. Pero viste que hicieron tremendo quilombo, yo tuve que romper la tapa, el registro, que no tiene varilla en un quinto de pelota. ¿Se va a quedar sin tapa? Y vamos a ver quién va a venir, ese presidente, su vieja, la reconcha de la lora, a taparla. Porque el día de hoy, así se va a quedar, así lo dejaron estos pelotudos. Son aguas negras que vienen en la canilla del cagadero, viste. Como vos decís, está revuelto de mierda, de chuchos, de pibes, de la reconcha de la lora. Yo no sé a qué recurrir, a qué putear, solo cesen en quilombo. Yo recuerdo que cada ocasión se lo dije a la vieja conchuluta que estaba apuntando. A nosotros nos chupá un huevo, a nosotros nos tocá de la línea para allá. Pero al final de todo, lo que podés hacer es recurrir con el municipio, porque ellos son los encargados de contratar a los patovicas. Y cada quien sabe su responsabilidad. Sí, las consecuencias están allá a la vista. El día de hoy está el olor a mierda en chapelotas. Sé que el día de hoy, allí está destapado, vamos a ver cuánto tiempo va a estar este quilombo. Sí, porque el día de hoy hay pibes en la casa, hay un chabón recién nacido, dos, tres meses. Y frente a unos pibes al lado de otros pendejitos. Al día de hoy, pues yo digo que todos los chabones nos tenemos que quedar callados. Miedo a qué, a qué pavada. Sí, porque el día de hoy, si el día de hoy, pues como decí Maradona, soportando estas pelotudeces, viste. Porque el día de los impuestos, el día de la luz, el día del agua del drenaje, la reconcha de la madre, están los resubos, hay que pagar, viste. El gobierno no me da un conchudo sueldo. Y yo no vivo pensionado. Yo me gano los pesos con el sudor de mi orto, viste. Sí, mi nombre es Adrián Martínez Yardino. Pasadíuba en la reconcha de la lora, viste. 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 Pasadíuba en la reconcha de la lora.